Prohibir los bailables del 10 de mayo. Hola, Sandra. Rosario Robles, ¿tú aquí? Sí, ya me exoneraron de toda culpa por la estafa maestra. ¿Y qué necesitas? Vengo a sacar una licencia. Si es para vender videos comprometedores contra Dolores y Bejarano, con todo gusto. No, no es ese tipo de licencia. Uy, si eso fue por la licencia, imagínate si te falta la tarjeta de circulación. Te dan cadena perpetua. ¿Sabes qué? Mejor ya no manejo. Mejor me voy en Uber. ¿Saldrá muy caro de aquí a la IFA? ¿A dónde vas a viajar? Argentina. Es que desde hace tres años tengo antojo de una chuleta ahumada. El privilegio de mandar todos los lunes, 10 de la noche, por NMás Media.